En directo desde Murcia, ducentésimo, vigésimo cuarto día seguido de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad en dos. Hoy celebramos San Jordi y el Día del Libro en la Pías. Va a hablar Joaquín Contreras. La fiesta del libro que ha organizado ahí un grupo de gente a raíz de una propuesta de Cecilio y algún otro, que os de yo una información previa que es necesario que sepáis. Normalmente nos reunimos los martes en el grupo de 10 o 12 personas que tenemos que ponernos en común una vez a la semana para organizar los actos de la plataforma. Lo hacemos mañana, pero mañana coincide con otro acto. Os informo, desde el día 27 al 1 de mayo, desde Lorca, se organiza una marcha, es la tercera marcha por la dignidad, contra el paro y la precariedad. Y entonces un grupo de gente andando en esos días sucesivamente, Lorca, Alhama, Totana, Librilla, Alcantarilla, y la marcha terminará aquí el 30 de mayo. Que, perdón, el 30 de abril, en la víspera del 1 de mayo, se me ha cruzado el mes. El último día de abril llegan aquí, será tal vez a esta hora o algo después, andando desde Alcantarilla a Murcia. Y aquí se le hará la recepción, se le dará la bienvenida, alguien le dará la bienvenida, y al día siguiente es en la fiesta del 1 de mayo. Pero, para informar de todo esto, se han estado reuniendo en, hoy mismo ha sido la última reunión en el local del sindicato Uso, y mañana va a haber una información más amplia que la van a dar directamente los organizadores, y es lo que quería anunciaros. Mañana, a las 9 de la noche, habrá aquí una asamblea para informar de toda esta marcha, que, como ya os digo, se inicia en Lorca y termina el día 30 aquí, y la llegada aquí, no hace falta decir que es una llegada simbólica en apoyo a nuestra lucha por el soterramiento, y en contra de la llegada del ave en superficie. Solamente informaros de eso, que lo sepáis, y contad con eso mañana, independientemente de otras cosas que aquí podamos organizar, a las 9 estará esa asamblea. Nada más, gracias. Bien, pues, Joaquín Contreras ha anunciado una asamblea mañana, luego que nos dé más detalles también, y ahora vamos a celebrar aquí la noche de San Jordi y el día del libro en Murcia. Bueno, pues buenas noches, aquí estamos ya, otro día más. Ya 224 días seguidos en Murcia. Y hoy en especial celebrando el día del libro y San Jordi. Buenas noches a Tudón. Buenas noches a Tudón. Hoy vamos a celebrar aquí el día del libro, vamos a celebrar San Jordi, nos quieren separados, nos quieren incultos, y aquí vamos a mostrar que estamos unidos, que estamos fuertes, que somos solidarios, y lo vamos a demostrar con cultura. Va a comenzar a recitar, va a haber una serie de lecturas, y va a comenzar Conchi y Pedro Ejio. Si habéis traído un libro, la idea es que ese libro se lo regaléis a otra persona. Esa persona puede ser vuestra pareja, un familiar, un vecino, un amigo, quien sea. Si habéis traído una rosa, pues también, ¿no? En principio, el libro se regala a un hombre y la rosa a una mujer, pero no tiene por qué, ¿de acuerdo? No tiene por qué. Si no habéis traído rosas, se pueden crear rosas, ¿eh? Hay ahí unas servilletas para hacer unas rosas simbólicas. Y si no habéis traído libro, pues algo también se podrá hacer. A ver, damos paso a Pedro. Pedro, ¿dónde está Pedro Ejio? Pedro, vente por aquí. Acompañad a Pedro y a Conchi. Y aquí, ya hemos estado en Nochebuena, hemos estado en Nochevieja, hemos estado en la Noche de Reyes, y hoy, en el Día del Libro y en San Jordi, también, también. Venga, Pedro. Un aplauso a Pedro. Cuyón, vamos. Ya se la ha dado, o sea, que no tengo más rosas. Bueno, pues eso, que le he dado una rosa a Conchi. Y ahora quería leer los últimos versos... No, ponlo ahí, ponlo ahí. Déjalo, déjalo. Sí, sí. No, no, déjalo ahí. Déjalo ahí. Ya, ya, no te pongo. Ponlo, ponlo, mételo ahí. Mételo ahí. Sí, 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 no te pongo. No te pongo. Bueno, pues decía que iba a leer los últimos versos de un poeta alemán que se llama Fiedrich von Schiller, que es el que ha hecho el himno de la Comunidad Europea, como aquel que dice, es decir, la Comunidad Europea ha aceptado la oda a la alegría, el himno a la alegría, como himno de la Comunidad Europea. Y sabéis que es el himno que se canta en la novena sinfonía de Beethoven. También tengo que decir que en el año 1985 efectivamente este himno fue aclamado como himno de la Comunidad desde el 72, ya lo era del Consejo Europeo y en el 85 se convirtió en himno de la Comunidad. Por cierto, que en el año 1989, cuando cayó el muro de Berlín, se interpretó la novena sinfonía de Beethoven y tenemos aquí en las vías un micro libre. Y se cantó este himno que termina así. Hermanos, sobre la bóveda estrellada tiene que vivir un padre amoroso. No vislumbras, oh mundo, a tu Creador, búscalo sobre la bóveda estrellada. Allí sobre las estrellas debe vivir alegría hermosa, chispa de los dioses, hija del Elíseo. Ebrios de ardor penetramos, diosa celeste, en tu santuario. Tu hechizo vuelve a unir lo que el mundo había separado. Todos los hombres se vuelven hermanos allí donde se posa tu ala suave. Alegría, hermosa chispa de los dioses, Isa, hija del Elíseo. Alegría, bella chispa divina. A ver si Europa se acuerda de nosotros y se da cuenta de que no queremos que por ahí pase el corredor. Que pase mucho más lejos de por aquí. Pedro Oseo, en Murcia, 224 días seguidos de protesta. Celebrando el Día del Libro y el Día de San Jordi. Buenas noches a Tutóns. Yo quería regalarle a Pedro un libro que es el Edipo o Rey en Braille. Toma, Pedro. Yo no voy a leer ningún texto. Quería hacer, solamente recitar tres o cuatro versos de una traducción libre de Bertolt Brecht que yo he hecho y que es un humilde homenaje a las mujeres de las vías. Hay mujeres que luchan un día y son buenas. Espera, 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 comienza de nuevo. No sé si... Ahora. Bueno. Ahora. Bueno. Pálpalo, pálpalo. ¿Así está bien? Un poquito más cerca. ¿Se me oye bien? Ahora. Bueno. Que yo no he preparado ningún texto para leer, pero que he hecho una traducción libre de uno de los versos de Bertolt Brecht que todos conoceréis porque los habréis escuchado en alguna canción y que es mi humilde homenaje a las mujeres de las vías. Hay mujeres que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son muy buenas. Hay quienes luchan todos los años y son mejores. Pero están las mujeres que luchan todos los años de su vida y esas son las imprescindibles. Nada más. ¿Se me oye? Queridos compañeros en la lucha. Os voy a leer algo de Manuel Vázquez Montalbán. Es muy corto. Dice. Si no puedes tener la razón y la fuerza, escoge siempre la razón y deja que el enemigo tenga la fuerza. En muchos combates puede la fuerza obtener la victoria, pero la lucha toda solo a la razón. Vence el poderoso. Nunca podrás sacar la razón de su fuerza. Pero nosotros siempre podremos obtener fuerza de la razón. Escrito por Manuel Vázquez Montalbán. Muchas gracias, Ana. Esto es Murcia. Para los que os habéis conectado nuevo. Buenas noches. Estamos celebrando el Día del Libro y San Jordi. San Jordi por una Murcia libre de muros. Bueno, yo voy a... No he traído rosa, no he traído flor, pero la llevo puesta porque me la han hecho mis niños. Y quería leer un poema que creo que va mucho con todos vosotros por esta lucha que estamos llevando juntos durante tanto tiempo. Es un poema de Mario Benedetti que muchos ya conoceréis que se llama No te rindas. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas. Por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se cae el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor. Es cierto. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor. No cedas. Aunque el frío queme, aunque el frío muerda, aunque el sol se ponga y se cae el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo nuevo. Porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás solo. Porque yo te quiero. Gracias. Buenas noches. Como somos un poco como Quijotes y Sanchos que nos llevamos seis meses, bueno, 30 años, muchos de vosotros enfrentándonos a estos gigantes y a estos molinos, voy a recitar un trozo muy cortito de las palabras que le dijo don Quijote a Sancho justo antes de meterse en la lucha contra los gigantes. Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. Nuestro enemigo más fuerte, el miedo, al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Las sensaciones más gratas, la buena conciencia y el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos. Y sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén. Buenas noches a todos, a todos los que habéis conectado a Nuevo. Estamos en Murcia, ya llevamos 224 días seguidos de protestas por una Murcia unida, por una Murcia sin muros, por una Murcia con el ferrocarril soterrado, que la plataforma Pro Soterramiento lleva ya pidiendo 30 años. En este caso, estamos celebrando el día del libro. Estamos celebrando el día de San Jorge, de San Jordi. Y aquí estamos con un micro libre, donde la gente lee sus poesías y su relato. Gracias. 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 En cierto modo habla de la alegría, como el que ha leído Pedro y como han leído otros compañeros, porque es una alegría luchar por los derechos de los vecinos, luchar por los derechos del barrio, luchar por nuestra ciudad. Es una alegría y debemos mantener esa alegría. Voy a leer un poema de Lois Sánchez Rosillo que se llama así, Oda a la alegría. La alegría, ¿qué dice? ¿Qué persigue? ¿Por qué y cómo se acerca al corazón del hombre? Nos habla, intenta hablarnos, porque en su esencia pura y misteriosa, junto a las más hermosas melodías, alberga todas, todas las palabras, como semilla o polen. E incesante nota ciento por uno. A cada ser humano se dirige en su lenguaje propio. Sabe bien el idioma de cualquiera que abra el oído y deje que penetren por allí sus canciones, hasta las lobregueces y redentas y ateridas del alma. En cuantas ocasiones me he visto en la desdicha por negarme a escuchar lo que sus labios inequívocamente pretendían decirme. ¿Qué confundido estaba? La juventud ofusca y con frecuencia mueve de incomprensible modo a quien la ostenta hacia el dolor y la melancolía, la oscuridad y la perplejidad. No distinguía el hombre que yo he sido ni entre el negro y el blanco, lo que en la gracia crece y fulge y salva de lo que entubia el ojo. Pero ya no me engaño y te discierno, suave o vibrante, arrebatada o dulce, irresistible y mágica alegría. Nací para la luz, con buena estrella, y aunque me hayas faltado tantas veces, aunque un día me faltes, desde la fe y el sueño te proclamo, señora de mi vida, de mi casa y los míos, la más cierta verdad de las verdades. Y sabiendo de ti, tan sin ninguna duda, tan desde luego y siempre, afirmo emocionado y entregado, lo que dispongas quiero, digo soy. Gracias. 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 Vale, que soy bajita. Gracias. Acercate un poco. Acercate un poco. Solamente por ser el día del libro, me acuerdo, de las mujeres de la PIA por su lucha, por su talento, por su no ceder nunca, por estar siempre en la brecha merecen que nos reconozcamos todos un pequeño regalo de nuestra parte de mi parte y aquí les he traído un libro para recordar y ya sabemos todos que cuanto más libros más libres a mi me han regalado una rosa miradla es un detalle es un detalle mi amigo Pepe Esparcia es un detalle de verdad aquí la compañera nos ha regalado un libro la compañera nos ha regalado un libro y bueno pues nos emociona todos estos agasajos nos emocionan vale yo Rosa Roda en su momento el día 8 de mayo del del 16 nos mencionó así venga hizo un escrito y hizo una mención de las mujeres de las vías y bueno nos emocionó muchísimo porque fue algo a mí me hizo llorar a mí me hizo llorar cuando lo leí porque es una preciosidad y con eso nos quedamos las mujeres de las vías y además presumimos de ello yo cuando hablo con alguien o estoy en algún sitio donde puedo decirlo las mujeres de las vías pero ya no se queda en nosotras nosotras solas es que somos todas las mujeres que estamos aquí las mujeres de las vías ya no se queda en cuatro ni en cinco ni en seis somos todas todas somos las mujeres de las vías y además con orgullo con mucho orgullo de estar en la lucha de estar aquí de estar compenetradas de querernos mucho de respetarnos mucho de hablar de nuestras cosas de hacer una gran familia porque esto ya no es un grupo de gente somos una gran familia y ellos lo saben los que gobiernan lo saben y nos tienen mucho respeto mucho respeto y mucho miedo están muy nerviosos porque saben que las mujeres cuando nos ponemos o nos pone algo entre ceja y ceja lo conseguimos y yo siempre digo últimamente que hay que pongan todo lo que quieran que cuando más cosas pongan más cosas van a tener que quitar van a tener que quitar porque lo vamos a conseguir no tengamos duda ninguna de que lo vamos a conseguir estamos esperando noticias pero esas noticias van a ser buenísimas buenísimas donde tenemos que poner nuestra toda nuestra categoría de personas toda nuestra sensibilidad toda nuestra positividad porque lo positivo trae cosas positivas no podemos pensar que no lo vamos a conseguir no eso no podemos pensarlo ni debemos pensarlo porque eso sería traer negatividad y tenemos que ser muy positivos porque lo vamos a conseguir no podemos permitirnos cejar ni un palmo no podemos permitir no tener ilusión no podemos permitirnos pensar que eso no se va a solucionar el soterramiento de las vías en venir el coste cero como dice el carnicero y mientras tanto que se soterre no podemos nunca pensar que eso no va a ser así porque va a ser así lo vamos a conseguir no podemos desilusionarnos no podemos ponernos tristes no podemos sentirnos impotentes no ni tristes porque lo vamos a conseguir tenemos que tenerlo muy claro yo lo tengo muy claro y lo digo y lo repito que lo conseguiremos así que siempre adelante y ni un paso a tres que no queremos que no que no que no queremos que no queremos que no queremos que no queremos que somos ya una familia desde aquí os digo con mucha justicia y con mucha injusticia que de ahí no se van a salir con la suya ni un paso atrás no se les derrotistas tenemos que tener mucha ilusión y ser para arriba porque no se van a salir con la suya porque no llevan la razón la razón no tiene nada más que un camino que es nuestro ellos tienen la fuerza pero nosotros llevamos la razón que es lo importante que tenemos y se van a equivocar porque toda esa obra será destruida cuanto más gasten, más destrucción van a haber no van a poner los muros jamás jamás habrán muros ahí os lo digo yo, que no habrán muros nunca en la vida, por mucho que se empeñe el delegado del gobierno se equivoca, no tengáis ningún miedo no hay que tenerle miedo que ese hombre no se come a nadie yo no le tengo ninguno y nadie tiene que tener miedo Murcia, unida jamás será vencida Murcia, unida jamás será vencida Murcia, unida jamás será vencida adelante, siempre el mundo siempre el mundo el mundo que nunca enojarte un abrazo muy fuerte para todos yo quisiera decir unas palabras a esos que nos llaman los locos de Santiago el Mayor pues yo le diría que la verdad, la razón de los locos quizá es la única razón la verdad de los cuerdos no lo dejan reconocer muchas gracias Vicky Vicky, repítelo venga, vente por aquí, vente venga Vicky es que no puedo te acerco yo a esos que nos llaman los locos de Santiago el Mayor yo le diría que la verdad de los locos quizá es la única razón la razón de los cuerdos no lo dejan reconocer muchas gracias Vicky bien, y hoy estamos celebrando el día del libro y estamos celebrando también San Jordi para mí es un día muy especial porque soy un catalano murciano de vete a saber de qué de qué lugar entonces, y me encanta lo que es la unión de hecho de hecho aquí tengo esta chapa de Murcia nos une de cuando vinieron la gente de Cataluña entonces el día de San Jordi se regalan rosas y aquí tenemos acercados es testimonial pero un ramo de rosas para las mujeres que tanto han hecho tanto están haciendo y tanto seguiréis haciendo porque sin vosotras esto no sería lo mismo se requiere de mucha inteligencia emocional para mantener una salud mental y física tantísimos días mantener la paz la solidaridad la compasión la generosidad y eso un día de San Jordi en Barcelona es reconocido y quería traer un poquito de Barcelona aquí Tomás yo quería decir una cosa que antes no le he dicho y es que cuando vinieron el otro día los políticos yo vino Diego Conesa y vino Simanca y bueno y es que te haces un lío con tanta gente y tantos nombres y tantas fechas y tantos días que ya tenía bueno pues le dije digo mirad eso que hay ahí eso que hay ahí no nos va a aplastar a nosotros a los barrios del sur os va a aplastar a vosotros a todo el que ha permitido que eso esté ahí es a vosotros a quien os va a aplastar no a nosotros por haber permitido que eso esté ahí y otra cosa que quiero decir también que este Cecilio es un cielo de personas que nos cayó como los viaquingos del cielo nos cayeron los viaquingos del cielo y Cecilio también y la verdad es que la vida es una riqueza y una alegría a todas estas concentraciones que no os lo podemos agradecer ni pagar en la vida no lo podemos agradecer suficiente ni pagar en la vida la vida que nos habéis dado a todos porque pienso pienso que aunque estemos muy convencidos de estar aquí las noches que no están los viaquingos y que Cecilio por cualquier circunstancia no ha podido estar la verdad es que se nota vuestra ausencia se nota un montón porque aunque queramos darle marcha a esto no no estamos como tristes estamos como tristes y desamparados de alguna manera cuando vosotros no estáis así que muchas gracias muchísimas gracias a ti Cecilio y muchas gracias a los viaquingos porque nos dais vida y difusión que ya sois internacionales y nosotros con vosotros pues como bien ha dicho Vicky muchas gracias Cecilio la verdad que están haciendo una labor imprescindible como se chiquitica el micrófono está accesible para toda la labor buenas noches buenas noches os voy a leer os voy a leer que me acaban de regalar este libro y lo que esa persona me ha puesto espero que todas las puertas las encuentres abiertas espero que todas las puertas las encuentres abiertas como la de mi corazón espera te aprecio hasta el infinito y más allá y me lo ha regalado Maricarmen vive aquí arriba en los pisos y ahora voy a decir una frase en un tiempo que yo estuve bastante regular de enfermedad ¿no? de otras cosas y yendo para la colonia San Esteban vi en un muro precisamente en un muro una frase maravillosa que no sé cómo se me quedó porque a mí las cosas largas no se me quedan ninguna de ninguna clase y ponía júntate con gente de corazón y así verás el tuyo lucha por tu libertad aunque estés rodeada de muros y haz de tuyo tu bandera esa frase mía no es solamente que la vi allí y me encantó y vino perfecta hablando del muro pero es que esta noche precisamente aquí por lo del muro pues también muchas gracias hola buenas noches como es el día del libro he traído un libro de un escritor murciano que se llama Miguel Espinosa y son cartas a Mercedes os lo recomiendo un poco bueno es una carta que le escribe a su mujer más bien un poema y va dedicado a todos vosotros que estemos todos unidos soterramientos ya y que sé que no podemos meter la política pero quiero decir que UPyD existe por si alguien quiere votar que son los únicos que no son corruptos bueno empiezo se llama el rostro del placer anoche vi el rostro del placer paz concordia continuidad conformidad expresividad significación sentido temblor silencio cinismo inocencia voz risa forma indeterminación rubor vergüenza opacidad gesto indecible sala clausurada refugio el rostro del placer no es el rostro del maligno para quien todo se haya contado y previsto porque es el gran dialéctico antes bien el rostro del placer es el principio de la divinidad voces vacías tambores huecos demonios limitados proposiciones orgullosas malditos altivos los políticos jactanciosos dementes de poder actualísimos brillantes energúmenos de la razón metálicos sonidos tentetiesos concluyentes cabezas altas pulquérrimos elegantes habladores no verán el rostro del placer déjalos ven ven misericordiosa hazte poquedad dame mano y camina conmigo caminemos juntos hacia el soterramiento ya todos juntos gracias gracias bueno buenas noches hoy es el día del libro y es también el día de la literatura y hay dos tipos de literatura la que está presa dentro de las páginas de un libro la que escriben los escritores que suele ser gente culta y hay otra literatura que es la literatura oral que es la literatura del pueblo la que se contaba antaño alrededor del fuego o cuando ya hacía calor debajo de las higueras de los patios aquella literatura que transmitía la sabiduría de la humanidad porque solamente los cuentos que tienen alguna sabiduría pueden transmitirse desde la bisabuela a la abuela desde la abuela a la madre desde la madre a la hija y desde la hija a la nieta hoy yo voy a hacer una muestra de este tipo de sabiduría ancestral que se conserva a través de los cuentos de tradición oral y os voy a contar el cuento de la señorita de la matica de albaca es un cuento de tradición oral murciana me voy a quitar esto porque enseguida me va a dar calor es un cuento de tradición oral murciana y os lo voy a contar como lo contaba mi abuela mi abuela, la Josefa, la púa la que mejor tocaba las castañuelas del pueblo mi abuela cuando me contó a mí el primer cuento de mi vida me lo contó sin dientes y vosotros sabéis lo que pasa cuando no tienes dientes pues te puede exactamente se te escapa el aire se te escapa el aire cuando te queda alguno o sea, entre el que te queda y el que no te queda se te escapa el aire pero cuando no tienes dientes y no tienes tampoco dentadura para ir al dentista la boca se me iría ahí para adentro ahí se me iría ahí para adentro, nena pues así con la boca me iría para adentro poco más mi abuela la Josefa, la púa la que mejor tocaba las castañuelas de mi pueblo que es Calasparra me contaba el primer cuento que oí en mi vida y me lo contó también con un pañuelo y me he traído un pañuelo para que vosotros viajéis conmigo porque una de las cosas más importantes de los libros y de la literatura en general es la posibilidad de viajar sin moverse del sitio como sabéis, de viajar, claro a través de la imaginación entonces yo me he traído mi pañuelo me he traído también la caperuza de caperucita roja pero esta es por un cuento moderno hoy vamos a hacer el bastante antiguo bueno, pues mi abuela como digo tengo en tres pocas y me iría para adentro y también tenía un moñico porque mi abuela era una abuela de verdad no como las de hoy en día que parecen madres en vez de abuelas se van a la peluquería se echan su tinte, su cana mira a esta mujer de aquí que parece que tiene el pelo de 23 no de 23 mujeres sino de 23 años mi abuela no mi abuela era la que se peinaba una vez a la semana nena, nene una vez a la semana se hacía la trenza que le llegaba por lo menos como de aquí al peatón ese, a la señal esa y luego se le hacía aquí en un moñete así tipo zurullico y encima encimica se ponía su pañuelo negro así, aquí atado y los ojos mi abuela tenía los ojos pequeños pequeños, pequeños, pequeños pequeños, pequeños ya había nacido con los ojos pequeños porque en mi familia somos de ojos pequeños mi baracho, pero pequeños pero se le habían puesto más pequeños más pequeños, más pequeños porque antes la ropa no se compraba en las tiendas lo que se compraba en las tiendas eran las telas entonces las madres de antes tenían que hacerlo todo cosiendo cosiendo, 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 cosiendo y en todo caso haciendo punto, haciendo punto haciendo punto así que de tanto coser y coser y coser desde la mínima braga hasta la máxima calceta camisas pantalones faldas en los ajuares en los bordados en los bordados de las sábanas lo hacía así venga a coser los ojos se le pusieron pequeños la boca se le metió para adentro y la espalda no había luz eléctrica nena exactamente no había luz eléctrica tenía que coser y coser y coser y encima la luz del candil y la espalda nena la espalda como se la tenía mi abuela porque tampoco había cocina de gas ni vitracionámica ni nada de nada ni microondas ni nada de nada todo 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 desde calentarse hasta hacer unas lentejas hasta calentar la leche para el marido todo 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 había que hacerlo con leña así que subía mi abuela todos 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 los días lo primero que hacía era subir hasta lo más alto del monte y allí cogía un palico de aquí otro palico de allá otro palico de más para allá otro palico de ¿a que sí? ¿a que lo has hecho tú? hay que meter todo el rato todo el rato todo el rato todo el rato sabe que su abuela también lo ha hecho somos más o menos de la misma edad así que nuestras abuelas más o menos hacían lo mismo cuando mi abuela tenía ya todos los palos recogidos en lo más alto del monte porque a lo más alto era donde subían los pobres a los ricos les traían la leña esto siempre ha funcionado más o menos igual entonces ahí desde lo más alto del monte mi abuela se ponía la leña a la espalda y ahí bajaba día tras día día tras día día tras día día tras día y así espérate que es que ahora cuando se me ponga la espalda de mi abuela pues claro me voy a quedar más pequeñica entonces voy a bajarme el micro porque más o menos así ¿y las piernas? ¿cómo las tenía mi abuela? así dice ¿de qué tenía tu abuela las piernas así? pues de cultivar en el campo ¿vosotros creéis que la huerta de Murcia es lo más húmedo que existe del mundo? pues no lo más húmedo que existe del mundo es el bancal de arroz que se cultiva con un palmico de agua y ahí era donde mi abuela trabajaba y se le pusieron las piernas así o sea que ya os vais trasladando ¿no? os vais trasladando hasta el momento en que mi abuela la Josefa la Cuba me contó a mí el primer cuento que yo hoy en mi vida que no es este que voy a contar porque yo ahora voy a contar el de la matica de albahaca que es un poquito más picantoso y que va de amor porque es lo que siento yo ahora mismo muchísimo amor lo digo así ahí va vos porque si lo digo así con el micro parece falso y a contar el cuentecico de amor porque es lo que siento yo ahora mismo es mucho amor y de verdad que estoy encantadísima de que hoy el principio de abril día del libro estar contando aquí en el sitio que más merece la pena contar ¡toma guapa! vuelvo a la abuela esperáse que perdemos el tiempo vuelvo a la abuela que se me va la pinza que se me va la pinza con la emoción así la abuela la Josefa la Púa la que mejor tocaba las castañuelas del pueblo las castañuelas las espaldas las piernas dobladas del arroz la boca metida para adentro las ojicas pequeñas la caída en la arruga el daño el infrate que me va a atar un poco el pañuelo que se parece que se me va soltando que se me va soltando y luego me va a faltar me va a faltar una chispica de Parkinson claro, esa chispica hay que ponérsela para darle credibilidad al personaje para que os trasladéis bien hasta el momento de bajico de la hiera ahí y empezaba mi abuela empezaba mi abuela cantando la siguiente canción el cuento el cuento el cuento de María Sarmiento que fue a cagar que fue a cagar y se la llevó el viento hizo tres pelotitas una para Juan otra para Pedro y otra para que hable el primero así empezaba mi abuela y claro, todo el mundo se callaba ahora imagínense que antes no había esto no, los cuentos ahora se hacen en las bibliotecas en los centros culturales en los teatros pero antes no antes los cuentos se hacían ahí en la misma casa o en las puertas de la calle entonces llegaban los vecinos cuando oían desde una punta hasta la otra de la calle llegaban los vecinos con las sillas en la mano no vayáis a pensar que mi abuela tenía sillas para todo el mundo que como os he dicho era pobre entonces bajaban calle abajo ¡Nena! con las sillas así arrastrando ¡Que la Josefa está tocando la castuñuela! ¡Que le ha dado la inspiración! la inspiración que no es que se fuera a morir sino que era inspiración pero maldicho ¡Que le ha dado la inspiración! y entonces llegaban allí todas y claro muy revolticas muy revolticas y entonces mi abuela el cuento el cuento de María y lo que he dicho y entonces ya empezaba con lo que se empieza siempre era así una vez tres hermanicas la mayor la mediana y la chiquitica y eran muy pobreticas tan pobreticas que los únicos que tenían de riqueza era una matica de albahaca muy hermosa eso sí muy hermosa y cada noche tenían que salir a regarla una sobre todo en verano porque si no se secaba la primera noche de este cuento sale la hermana mayor al balcón a regar la matica de albahaca y cuando estaba con la regadera vio venir por así por el cerro el príncipe el príncipe que era muy chulito era tú has visto como los ricos esos de los pueblos que van con en la moto los muchachos ricos que el papa le ha comprado en la moto ya hasta se internan la edad iban haciendo el caballito con el amor haciendo por lo mismo pero en príncipe y en caballito que lo hacía con caballito es decir mientras que regabas a ti hay que desgraciao desgraciao que no dejas vivir a nadie ni por la noche ni por el día ni por los cuentos ni por nada margame mal aire le dé que le revienten las torbinas escucha esta que me he dispisto que me he dispisto que una ya no tiene la cabeza muy bien escucha y viene el príncipe chulito con el caballito que le gustaba mucho de vacilarle a las criaturas y al pasar por debajo del barcón de la matica de albahaca detiene el caballito y y y la dice así señorita que riega a los matas muy chulito ¿cuántas hojas tiene la albahaca? escucha la hermanica mayor con la regaderica así dice el príncipe se puso a colora como un tomate dejó de regar se dio media vuelta y se metió para la casa al día siguiente vosotros vosotros estáis imaginando que estaba cual hermanica regando la mata exactamente la mediana con la regaderica en la misma regaderica pero otra chiquilla glu 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 y vuelve a pasar con él señorita que riega la mata dicen mirando a la chiquilla ¿cuántas hojas tiene la albahaca? y otra vez la mediana colorada como un tomate de la vergüenza ay el príncipe se mete para dentro de la casa y llega de un portazo y no se la ve más pero a la noche siguiente estaba ya la hermanica la pequeña monísima las otras dos también pero se ve que espera un poco más lista y cuando llegó el príncipe con el caballito trocotro trocotro y señorita que riega la mata ¿cuántas hojas tiene la albahaca? la chiquitica glu 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 sin dejar de regar la matica de albahaca dice señorito aventurero las mismas que estrellitas tiene el cielo a ti que el príncipe ya sé que no se ha acabado anda por no guida entonces dice dice el otro y se va para el palacio con el rabo entre las piernas y nunca mejor dicho así es que el otro empieza a pensar que le ha engañado que le ha engañado y empieza a pensar a pensar y no hacía más que pensar claro los príncipes no tienen nada que hacer ¿qué van a hacer? pues pensar pensar y como pensó tanto no porque fuera listo sino por tanto que pensó se le ocurrió una idea disfrazarse así es que ya está otra vez lo hijo puta ya está otra vez ya está otra vez anda aquí anda aquí con B de burro de Ballesta y de Bernabé Pepa se refiere al paso de los trenes que está recorriendo las vías en superficie continuamente escucha lo que se le ocurrió al príncipe chulito se le ocurrió disfrazarse y al día siguiente se fue para el mercado disfrazado de encajero es decir de uno que tiene un puesto que vende encajes puntillas y todo eso y estaba allí el encajero el encajero las puntillas maconicas del mundo entero así no estaba haciendo boito de mercaderos y vino a pasar por allí la hermanica chiquitica con la cestica porque como era la más lista era la que la madre siempre mandaba a comprar y se encaprichó de una puntilla señor encajero ¿cuánto vale esta puntilla? por esa puntilla le dice el príncipe engañoso por esa puntilla señorita un beso ay es que me ha dicho mi madre que no le debe esa desconocía pero mira lo que te digo la chiquilla pensó lo que pensó miró para un lado que no la veía nadie miró para el otro que no la veía nadie y así se puso enfrente del encajero y le hizo le pegó un piquico de eso rápido y enganchó la puntilla y se la llevó corriendo antes de que nadie la viera y a la noche siguiente estaba otra vez la chiquitica con una diadema de la puntilla y va preciosa y llegó el príncipe chulito trocotro trocotro señorita que riegan las motos sin bajarse del caballo ¿cuántas hojas tiene la albahaca? glu 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 señorita aventurero la misma que estrellica está en el cielo a lo que el otro sin vergüenza le contestó y el beso del encajero estuvo malo estuvo bueno ahí esta sí que soltó la regadera pero de rabia ¡pum! y se metió para dentro del barcón enfadada y se puso a pensar que si el príncipe le había engañado que si ella también le tenía que engañar que si él se había disfrazado ella también se iba a disfrazar pero no se le ocurría nada no se le ocurría como porque ella sí tenía muchas cosas que hacer todos los días que si se levantaba por la mañana a fregar después iba a río después ayudaba a su madre con la chiquilla después fregaba los platos después y no tenía mucho tiempo para pensar así de que pasó tiempo tiempo y no quería salir ya nunca más a regar la matica de albaca y llegó el invierno y el príncipe de repente le dijo a su papá que tenía que ir a la guerra y a él no era muy de ir a la guerra y fingió una gripe ¡ay! que mala gripe que mala gripe y por muchos milícamentos que le daban al príncipe no se curaba total que su papá el rey mandó a un pregonero de esos que van así con el tamborcito y la pita ¡tá, tá, 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 tá! ¡Pare, pare! señores y señoras querido pueblo de parte de su majestad el rey que el príncipe tiene una gripe muy mala y será recompensado aquel que le curara así que a la chiquitica se le ocurrió me disfrazó de mi hílico se puso así un trapo para taparse la personalidad se puso un sombrero se hizo un moño así detrás y se puso una capa y así mi hílico se fue para el palacio llamó a la puerta ¡ah, del palacio! ¿quién anda? le preguntan desde dentro soy un hílico del extranjero haciendo borrar a esto para pasar mejor dicho percibía soy un hílico del extranjero que viene a cuidar al príncipe en seguida la pasaron a la habitación del príncipe y ahí estaba el príncipe está acostado en camisón canta el hombre no llevaban pijama llevaban camisón y le dice sin quitarse así la mano de la capa señor príncipe saque usted la lengua aquel saca un piazo lengua fea blanquinosa de tanto tiempo que llevaba en la cama la otra lo mira lo remira lo remira y así con... ¡caya, caya, caya! y así con mucho misterio se va para el rey y le dice señor rey su hijo está gravemente enfermo su hijo va así con la capa a morir a no ser que le den una receta especial y al rey el rey enseguida abrió la oreja así que receta que receta dijo el pobre hombre solamente se curará metiéndole un nabo por el culo como como dijo el rey su hijo solamente tiene solución si le meten un nabo por el culo enseguida enseguida que el rey hizo traer el nabo muy agordo que había en todo el reino que el reino no era muy grande pero el nabo sí un nabo nena así de gordo y así de largo ustedes como son los nabos que son gordicos y la punta y yo la tienen gordica de que le trajeron a aquel médico extranjero aquella bandeja con el nabo nena nene te puedes tú de creer que cuando el milico del extranjero con la bandeja fue a acercarse y le dijo levante cerca mi son se tiró al príncipe por la ventana que no se le gorrió a ver nunca más escucha nunca más sí a verano siguiente que otra vez fue con el caballo y señorita que riega la mata cuántas hojas tiene la albahaca señorito aventurero las mismas que estrellitas tiene el cielo y el beso del encajero estuvo malo o estuvo bueno y el nabo para tu culo estaba gordo o estaba duro a luego que el príncipe se abajó del caballo por primera vez tiró la rodilla en tierra y le dijo señorita que riega la mata ¿se quiere usted casar conmigo? a luego que la chiquilla sin parar de regar las maticas de albahaca le dijo pues espérate que mañana te lo digo se dio media huerta y meneando el culacín cerró la puerta del barcón y ahí se ha acabado que se creéis que siempre el final es una duda pues estáis equivocados y colorín colorado este cuento se ha acabado y es por eso que decía mi abuela y es por eso que decía mi abuela pues eso precisamente que hay gente que se casa y es feliz y también hay gente que no se casa y es feliz bueno muchísimas gracias un placer contar para todos y todas si tenéis más ganas os cuento uno moderno vamos a continuar con las lecturas y si Pepa agarra fuerza pues que luego otro cuento os dejo con María buenas buenas noches a todas y a todos a ver yo os voy a leer el prólogo de un libro pues muy especial para mí porque fue un libro que hice a medias con mis padres y fue un proyecto muy chulo no sé qué y bueno pues como no hay tiempo para enseñaros el libro entero pues voy a leer el prólogo a ver primero lo leo y luego es una poesía de Antonio Orihuela y sale en el libro diario del cuidado de los enjambres ¿vale? y la poesía se llama Is there life before there? vale empiezo hay vida antes de la muerte se preguntaban los Pink Black a comienzos de los 70 y para acercionarse de ello editaron un panfleto una guía oficial para conductores donde sobre el mapa de San Francisco se decía no vamos a ningún sitio si solo vamos de la casa al trabajo de el agotamiento al aburrimiento de la presión al tedio absoluto only energy are pretty decía nada que ver con los estadios llenos aplaudiendo cuerpos hormonados nada que ver con cerebros llenos de miedo nada que ver con rendir más y crear riqueza para que se lo queden otros solo quien cuestiona las reglas del juego es hermoso solo quien no dobla las rodillas es hermoso solo quien no es modelo de nada es hermoso solo quien experimenta su creatividad es hermoso solo quien encuentra a los otros es hermoso solo quien practica la compasión y la sobriedad es hermoso solo quien no escapa a la vida merece ser llamado anarquista también ahora que me han dejado el micrófono pues voy a aprovechar y voy a seguir leyendo hasta que me lo quite de este mismo libro de donde recuperamos ese texto para hacerlo de prólogo que es este que es un libro que me regaló mi viejo a mí pues esta tarde él se ha dedicado a señalar dos poemas los cuales no sé cuáles son supongo que para leerlos pero es muy vergonzoso y sé que no los va a leer así que pues voy a coger y los voy a leer yo por él abro la página que es la 42 la primera que está marcada y pone el lobo come ovejas el pastor come ovejas ¿se puede aprender algo? ¿ovejas? vale y ahora nos vamos a otra página está señalado que es la página 234 en la que pone bueno y yo leo el título es en tierras de Goliath para ángel de la guarda de mi hermano David González y empiezo a leer el poema seguimos en la brecha seguimos en la lucha la derrota cada vez está más cerca venceremos perdiendo batalla tras batalla venceremos perdiendo cuida tu ala pues nada muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias a mi viejo por regalarme libros y por no sé por todo aquí tenemos a Joaquín Zaragoza Rosa los padres de María y de Dani los orgullosos padres aquí los tenemos venga continuamos 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 esta noche de San Jordi del día del libro aquí en Murcia en este ducentésimo vigésimo cuarto día seguido de protestas contra el muro hola buenas noches mi nombre es Ana Izquierdo y tengo que admitir que estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que leo ante una multitud de más de dos personas y os pido por favor que me tratéis bien porque soy todavía principiante en la escritura pero le pongo mucho empeño y todo lo que representa para mí bueno pues primero voy a leer un pequeño relato más cerca así de cerca vale primero voy a leer un pequeño relato y luego cuando termine el relato voy a leer un poema los dos son de mi propia cosecha España es tierra de nadie un cúmulo de terrenos olvidados que colapsan entre ellos provocando conflicto ríos que se cruzan entrelazan y se hacen uno para volver a dividirse llanuras eternas que reflejan un cielo estrellado corrupto España es ahora una bandera de dos colores que poco a poco pierden su intensidad se disuelven y manchan la tierra parece sangre los que juran amor eterno a la patria pelean contra sus hermanos y cuando el daño está hecho lloran su pérdida colocan flores en su tumba y gimen de dolor en vano ya que están condenados a repetir su historia en lugar de aprender la tierra en la que nací llora por tener varios dueños muchos la reclaman pero ella quiere ser libre que sus gentes no sufran convivencia la desaparición de regímenes que la palean hasta dejarla inconsciente jamás se ha visto una historia tan larga de maltrato envuelta con una bandera de dos colores que se ha convertido en cárcel nadie ama esta tierra solo quieren poseerla y dominarla escravizarla para que esté a su servicio y cuando los tiempos vayan mal que caigan lágrimas de hipocresía España es tierra de nadie porque debe ser libre sin manos que la maltraten sin armamento que la hiera sin estado que la oprima muchas gracias y ahora el poema que voy a leer se titula Represión y va dedicado a todos vosotros que lleváis aquí más de 200 días luchando individuos amordazados con los raíles que queman la piel descomponen atrapan lloran de rabia de dolor el corazón oprimido sale del pecho abandonando los cuerpos dejándolos sin vida gritos al vacío dirigidos a los déspotas orwellianos que nos arrastran hacia un barranco y nos dejan caer y caemos y nadie llora por nosotros y lloramos pero nadie siente como nosotros oprimidos por esos iracundos cuyas frustraciones escriben nuestro destino colocando sus manos en nuestro cuello nosotros caemos a los raíles dormidos nos creemos poderosos luchando contra el gran hermano que nos vigila y nos daña nos observa y nos amordaza almas errantes que arrastran sus pies cráneos sin cerebro cuerpos sin sentimiento nos golpean y nos tiran al suelo como residuos de nuestra propia lucha muchas gracias por vuestro tiempo y espero de verdad que os hayan gustado mis obras un momento para que puedan estar la abuela una poetisa murciana con su nieta Carmen y Ana y aquí pues ahora dándole la alternativa Carmen continúa continúa Carmen un aplauso para ella gracias bueno en primer lugar buenas noches a todos muchas cosas bonitas se han dicho aquí esta noche poco más puedo decir yo simplemente que los que han pretendido que los que han pretendido amargarnos la vida con esta situación de las vías han conseguido todo lo contrario nos han unido a todos y somos como una gran familia y entonces esto es muy bonito y no se crea que se van a salir con la suya nada de eso el muro el muro no se va a hacer y la pasarela no se va a estrenar y entonces ahora vamos a soñar porque desde la ahora nos vamos a permitir el lujo de soñar porque de las situaciones difíciles salen los más bonitos sueños hoy voy a leer un poema yo no soy poeta solo simplemente que hay veces que necesito expresar sentimientos y entonces este poema déjame soñar es un día que todo sale mal que llega la noche y dices bueno pero que hago yo si ya lo he intentado todo y una vocecita me dijo te queda soñar y aquí salió este poema bueno déjame soñar en esta noche fría y oscura déjame soñar con la paz y el amor deja que en este sueño llegue el nuevo día déjame soñar con esta nueva aurora déjame escuchar el canto del ruiseñor déjame ver el vuelo de la alondra mañanera déjame embriagarme con el perfume de una bella flor déjame soñar que los seres humanos empezamos a amar déjame soñar que ya no hay niños que mueren de hambre y de soledad déjame soñar que ya en la tierra se vive en paz déjame soñar con los verdes prados que hoy florecerán con la suave lluvia que los regará y el cálido sol que los nutrirá déjame soñar que en el arroyo seco agua cristalina brotará déjame soñar que hoy a los niños se les enseñe a amar déjame soñar con el claro cielo con el verde mar déjame soñar que este sueño se ha hecho realidad aplausos 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 para regalar ¿sí? sí y a ver ¿para quién se lo se lo vas a regalar? sí tú dirás yo te lo regalo a ti tú bueno a ver vamos espérame un momento a ver dice Carmen que su libro porque ella dice que es una poetisa aficionada pero es una poetisa aficionada que tiene libros anda que pues dice que su libro lo va a regalar a alguien ¿quién levanta primero la mano? hostias aquí tenemos Juan Bia ha sido muy rápido hostias sí bueno lo he hecho a la pasarela y el primero que llegue bueno el libro este decir que es muy bonito Carmen me lo me lo regaló en las primeras semanas de las vías y lo tengo y quiero dar bien las gracias y me ha encantado escuchar aquí a su nieta y bueno y ver a sus padres emocionados a su hermano aquí también genial continuamos con Contra otra poetisa de las vías porque lo que hay aquí esto ya es mucho más que una protesta es un movimiento sociocultural lo que estáis comprobando cada cada día y encantado de escuchar poemas poesía aquí a las vías Concha todo tuyo buenas noches muchas gracias por por bueno no sé por existir la verdad que para mí este movimiento está siendo no quiero llorar está siendo muy emocionante para mí esta movida de los ocho meses porque yo antes pues si pasaba por aquí por allá pero no sabía la gravedad del asunto y no me había metido tan a fondo en este en fin desde que empecé a venir pues para mí ha sido no sé para mí es como una familia yo le llamo mi familia social porque en fin también me insufla vida y yo también me siento que soy parte ya de de estas venas que circulan por aquí yo también tengo algo de venas de poeta ya algunas cosas pongo por el facebook invado o sea el facebook lo lleno de frases y de protestas todo lo que puedo hago escritos en fin a veces lo hago muy rápida hice un librico que se llama La sombra de las letras me he leído bastantes libros pero sobre todo yo esta noche como no sé el tiempo con el tiempo que cuento y yo no no soy aquí yo soy un ave de paso no como el ave que está sin soterra o sea que pienso que lo mejor es que no sé quiero ser breve no quiero cansar a la gente y he repartido por ahí me parece que un cuento que se llama el cuento de la isla desconocida de Saramago que lo he traído esta noche no está editado está en internet en la edición se agotó y voy a leer algo del cuento se lo he regalado a gente por ahí que me gustaría que lo leyésemos Loli también a Loli y más gente me gustaría que lo leyéramos y que otro día nos pudiéramos reunir porque me voy a dedicar solo a leer un poquito de este cuento ya veréis como os gusta el cuento de la isla desconocida de José Saramago un hombre llamó a la puerta del rey y le dijo dame un barco la casa del rey tenía muchas puertas pero aquella era la de las peticiones como el rey se pasaba todo el tiempo sentado en la puerta de los obsequios entiéndase los obsequios que le entregaban a él cada vez que oía que alguien llamaba a la puerta de las peticiones se hacía el desentendido y solo cuando el continuo repiquetear de la aldaba de bronce subía a un tono más que notorio escandaloso impidiendo el sosiego de los vecinos las personas comenzaban a murmurar que rey tenemos que no atiende daba orden al primer secretario para que fuera a ver lo que quería el impertedrante que no había manera de que se callara entonces el primer secretario llamaba al segundo secretario ese llamaba al tercero que mandaba al primer ayudante y a su vez mandaba al segundo y así hasta llegar a la mujer de la limpieza que no teniendo que mandar entreabría la puerta de las peticiones y preguntaba por el resquicio ¿y tú qué quieres? el suplicante decía a lo que venía o sea pedía lo que tenía que pedir después se instalaba en un canto de la puerta a la espera de que el requerimiento hiciese de uno en uno el camino contrario hasta llegar al rey ocupado como siempre estaba con los obsequios el rey demoraba la respuesta y ya era pequeña señal de atención al bienestar y felicidad del pueblo cuando pedía un informe fundamentado por escrito el primer secretario que excusado será decirlo pasaba el encargo al segundo secretario este al tercero sucesivamente hasta llegar otra vez a la mujer de la limpieza que opinaba sí o no de acuerdo con el lugar que tenía ese día sin embargo en el caso del hombre que quería un barco las cosas no ocurrieron así cuando la mujer de la limpieza le preguntó por el resquicio de la puerta y tú qué quieres el hombre en vez de pedir como era de costumbre de todo un título una condecoración o simplemente dinero respondió quiero hablar con el rey ya sabes que el rey no puede venir está en la puerta de los obsequios respondió la mujer pues entonces ve y dile que no me iré de aquí hasta que él venga personalmente para saber lo que quiero remató el hombre y se tumbó todo lo largo que era en el relleno tapándose con una manta porque hacía frío entrar y salir solo pasándole por encima ahora bien esto suponía un enorme problema si tenemos en consideración de que de acuerdo con la pragmática de las puertas solo se podía atender a un suplicante cada vez de donde resulta que mientras haya alguien esperando una respuesta ninguna otra persona puede aproximarse para exponer sus necesidades o sus ambiciones a primera vista quien ganaba con este artículo del reglamento era el rey puesto que os voy a contar un poco más si os canso pero es que quiero un poco que entremos en harina menos numerosa a la gente que le venía a incomodarle con lamentos más tiempo tenía más sosiego para recibir contemplar y guardar los obsequios a segunda vista sin embargo el rey perdía y mucho porque las protestas públicas al notarse que la respuesta tardaba más de lo que era justo aumentaba gravemente el descontento social lo que a su vez tenía inmediate y negativa consecuencia en el flujo de obsequios en el caso que estamos narrando el resultado de la ponderación entre la bendición y los prejuicios fue que el rey al cabo de tres días y en real persona se acercó a la puerta de las peticiones para saber lo que quería el entrometido que se había negado a encaminar el requerimiento por las pertinentes vías burocráticas abre la puerta dijo el rey a la mujer de la limpieza y ella preguntó toda o solo un poco el rey dudó durante un instante verdaderamente no le gustaba mucho exponerse a los aires de la calle pero después reflexionó que parecería mal aparte de ser indigno de su majestad hablar con un súbdito a través de una rendija como si le tuviese miedo sobre todo asistiendo al coloquio la mujer de la limpieza que lo oiría por ahí diciendo Dios sabe que de par en par ordenó el hombre que quería un barco se levantó del suelo cuando comenzó a oír los ruidos de los cerrojos que enrolló la manta y se puso a esperar estas señales de que finalmente alguien atendería y que por tanto el lugar pronto quedaría desocupado hicieron aproximarse a la puerta a unos cuantos aspirantes a la liberalidad del trono que andaba por allí prontos para saltar el puesto apenas quedarse vacío la inopinada aparición del rey nunca una tal cosa había sucedido desde que usaba corona en la cabeza causó una sorpresa desmedida no solo a los dichos candidatos sino también entre la vecindad que atraída por el alborozo repentino se asomó a las ventanas de las casas en el otro lado de la calle la única persona que no se sorprendió fue el hombre que vino a pedir un barco calculaba él y acertó en la previsión que el rey aunque tardase tres días acabaría sintiendo la curiosidad de ver la cara de quien nada más y nada menos con notable atrevimiento lo había mandado llamar dividido entre la curiosidad irreprimible y el desagrado de ver tantas personas juntas el rey con el peor de los modos preguntó tres preguntas seguidas tú quién eres por qué no dijiste lo que querías te crees que no tengo nada más que hacer pero el hombre respondió a la primera pregunta dame un barco dijo el hombre el asombro dejó al rey hasta tal punto desconcertado que la mujer de la limpieza se vio obligada a acercarle una silla de ene la misma que en ella se sentaba cuando necesitaba trabajar con el hilo y la aguja pues además de la limpieza tenía también la responsabilidad de algunas tareas menores de costura en el palacio como zurcir las medias de los pajes mal sentado porque la silla de enea era mucho más baja que el trono el rey buscaba la mejor manera de acomodar las piernas ahora encogiéndolas ahora extendiéndolas para los lados mientras que el hombre que quería un barco esperaba con paciencia a la pregunta de seguirles ¿y tú para qué quieres un barco? si puedes saberse fue lo que le preguntó cuando finalmente se dio por instalado con sufrible comodidad en la silla de la mujer de la limpieza para buscar la isla desconocida respondió el hombre me quedo aquí y me gustaría que alguien siguiera o sea leyendo este cuento lo que quería el hombre estaba muy claro ¿no? quería un barco y quería ir a la isla desconocida yo he elegido este cuento porque nosotros también queremos un barco nosotros también queremos ir a nuestra isla desconocida que es lo que desconocemos durante 30 años de promesas en este movimiento vecinal de que queremos una vez soterrada de que queremos que se nos respete como ciudadanos de a pie como vecinos que no se nos agreda que no esté el rey en la puerta de los sosequios que esté en la puerta de las peticiones que por favor alguien nos escuche porque ya son muchos días muchos años pidiendo lo mismo que queremos un barco que no queremos un ave por superficie que no queremos unas escaleras para matarnos por arriba que queremos ir como ciudadanos de a pie que todo esto sea un parque por donde podamos andar libremente que nuestra ciudad no se parta no se divida y parece que que Saramago ya conocía este movimiento de las vías porque este cuento va dirigido a la persona que nadie las escucha buenas noches somos geniales todo esto ha sido idea de Cecilia y la verdad de que de cualquier cosica sacamos algo muy productivo y muy hermoso que nos une que nos tiene aquí en las vías que no nos vamos a mover de aquí que no vamos a permitir que nos echen ni que el ave venga en superficie y que siempre adelante y ni un paso atrás de cualquier cosa hacemos una fiesta y una cosa hermosa y con encanto para todos siempre adelante ¿vale? gracias bien pues hasta aquí ya mucha gente ha marchado dime gracias a San Jordi hemos tenido gracias a San Jordi y a ti pues a San Jordi hoy por San Jordi que estamos ahí hemos escuchado una noche especial diferente y muy bonita muchas gracias a ti también por celebrarlo es que hoy en Twitter el hashtag elegido pues era San Jordis y muros porque en Murcia tenemos muros pero también están poniendo muros entre las culturas están poniendo muros entre la gente están poniendo muros entre las sociedades y yo que me he movido a un lado y al otro del muro he ido a Barcelona he vivido allí he estado en Murcia pues a mí me parece muy bonito llevar a Barcelona las gachas migas llevar a Barcelona los paparajotes a mí me parece muy bonito también pues el espíritu huertano la solidaridad hacer vida en la calle que allí no se hace tanta vida en la calle como se puede hacer en Murcia y a mí estar rodeado de cultura de libros me emociona y hoy en Barcelona es un día precioso porque te encuentras pues lo que puede ser también este ambiente de las vías te encuentras a muchísima solidaridad gente que difícilmente se junta durante el resto del año y que se junta en San Jordi gente que tiene detalles con otras personas y luego sobre todo que está centralizado en el libro aquí no hay un movimiento comercial en base a esa festividad no hay movimiento comercial en base al libro pero al final los libros nos hacen libres como comentaba una de las personas que habló al principio y me parecía que sabiendo que aquí había poetisas que había gente también con con unas inquietudes culturales tan bonitas pues simplemente lo sugerí y dije vamos a ver si traemos un poquito de San Jordi a Murcia para que también montado creo que es a ver si digo ahora bien creo que San Jordi pudo con el con el dragón ¿no? que de la sangre del dragón salieron rosas ¿no? pues a ver si de aquí de esa sangre lo que nos sale es un parque nos sale una gran avenida y nos oterran entonces era traer un poquito la fuerza de allá para acá y derribar muros ¡Viva San Jordi! ¡Viva San Jordi! ¡Fuerza San Jordi! ¡Visca San Jordi! ¡Visca San Jordi! ¡Visca San Jordi! ¡Mol bé! ¡Molte gracias! ¡Molte gracias! ¡A ti siempre! ¡Bona nit! Pues aquí tenemos ¿no? para que para que veáis ¿no? este movimiento que hay en las vías lo bonito que es y que toda iniciativa bueno pues de esto pues el mérito no es no es mío ¿no? aquí he dado solamente una idea luego la gente ya lo ha ido organizando y el mérito es de la gente que es solidaria es generosa es culta gente que habla gente que escucha gente que participa y la cultura pues como ahí decís ¿no? como dice Juanjo la cultura se une une y la cultura se comparte ¿no? y bueno y este ha sido nuestro momento de San Jordi vamos a preguntar aquí a Fernando que está con las pipas también Fernando ¿qué te ha parecido este San Jordi primer San Jordi aquí en las vías muy improvisado pero ¿qué te ha parecido? bueno creo que ha sido una ocurrencia de nuestro genio loco Cecilio que ya iba dándole forma a lo que iba a ser hoy ha sido estupendo muy bonito aquí también hay que reconocer que basta sembrar algo para que crezca un fruto y además muy rápido porque simplemente puse la idea y luego ya la gente ha hecho todo yo lo que iba a hacer yo realmente no lo he hecho porque no me ha dado tiempo a mí tenemos la suerte de que hay una gente magnífica y cualquier idea buena o medio buena regular la convierten en genial y ha sido un ejemplo de esta noche totalmente y además han sido momentos muy bonitos porque tenemos a la familia aquí los izquierdos Carmen no me sé ahora mismo el apellido de ella que está la abuela los hijos y el nieto y las dos nietas y han sido un momento muy bonito luego el momento también de la familia Zaragoza de Joaquín Rosa con su estaba Dani a la cámara y estaba María María leyendo y luego el espectáculo de Pepa no no Pepa ven aquí un momento ven 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 oye Pepa yo mira yo cuando dijiste no sé a dónde oye yo tengo hueco yo dije es imperdonable que me haya perdido yo pero es que estoy zombi he dormido tres horas quería dormir antes de venir para acá pero esto ha salido gracias a todo lo que hay aquí y si es que al final era confiar era confiar he visto que había organizado algo para el día del libro porque a mí se me había pasado por la cabeza pero entre unas cosas y otras pues no y cuando he visto que tenía la posibilidad que se ha venido a contar un cuento el día del libro aquí a las vías me ha gustado un montón es de estas cosas que se agradecen bueno tú te agradeces todos los días pero hoy ya te lo digo yo para mí en el alma y yo pero yo mira yo particularmente que soy un tipo bastante utópico me encanta el hecho de que pues el día de hoy he tenido mi despiste no he podido responder a veces los mensajes he tenido que descansar y en Murcia y en España somos muy también el piensa mal y acertarán somos muy de mira pues este no me ha dicho nada pues este no sé cuánto y en cambio Pepa no sé al final dónde respondió luego resulta que en el evento de Facebook me dice hay una publicación por aprobar y no le he podido ni siquiera hacer que luego publiqué yo el vídeo tuyo digo yo digo mira que si yo confío mucho mucho en Pepa digo que Pepa esté entonces es muy sano es muy sano eso de que de no pensar mal para acertar y Pepa y Pepa ha dicho oye voy a ir para allá y yo sabía que si estaba Pepa esto no tengo ninguna duda de que tú la has organizado y te gusta que yo esté igual lo he organizado igual lo he organizado y digo yo ay no me ha llamado porque será será que quiere excluirme y tal igual pero viniendo de ti es que hay personas y personas y tú eres especial no sé yo a mí no a mí te dudas yo a mí es que a ver pero es que tú eres una artistaza ¿sabes? mira yo te no no mira no pero pero fíjate fíjate lo que te digo hay hay personas que hasta cuando se equivocan hay que darle la razón ¿sabes? entonces no de verdad hay personas que cuando aciertan no por eso son mejores personas y hay personas que cuando se equivocan pues te dicen te hacen ver que hasta eres humano ¿no? y yo digo pues yo a Pepa Robles la tengo en esa categoría de personas en esa categoría de que te puede equivocar conmigo siempre que haga falta porque da gusto verte equivocarte y normalmente no te equivocas eres arte te rochas arte es una cosa impresionante como te transformas como todo y no es adulación es reconocimiento tú lo sabes yo no acostumbro a hacer la pelota que a veces puedo parecer antipático porque no voy haciendo la pelota a la gente pero es que es que eres un artistaza bueno gracias ya te digo que normalmente otra cosa en la vida más o menos que se venga que se venga a Barcelona para leernos mira por aquí luego te mira el periscop que has triunfado como siempre pues de momento no lo sé venga vamos a despedirnos bueno pues vamos a despedirnos ah y permitidme una cosa me voy a despedir pero que no me voy muy lejos no me voy a enrollar mucho voy a leer porque allí en la pared hay un poema y yo creo que hoy es el día más idóneo para leerlo ya lo hemos leído en alguna ocasión tiene Twitter Pepa luego Facebook sí tiene canal de Youtube tiene canal luego contacto con ella de nuevo y os pongo en un tweet os pongo la forma de poder contestar con ella pero sí sí es una artistaza es es de esa gente que que allá donde va moviliza moviliza porque sabe bueno pues tanto el contenido como la forma de expresarlo verbalmente paralelamente no verbalmente todo o sea tiene una presencia escénica que bueno si lo hubiera visto aquí cuando actúa Pepa la gente se aleja se aleja pero porque le tiene que dejar el espacio vital que ella que ella que ella tiene o sea es es muy impresionante verla es muy impresionante es yo creo que Pepa es grande hasta para ella misma es muy impresionante Pepa Robles para mí pues todo un descubrimiento en este movimiento sociocultural que estamos viviendo en Murcia ya desde hace más de 7 meses un absoluto descubrimiento y precioso descubrimiento pues aquí aquí vamos a acabar este San Jordi este San Jordi sin muros este San Jordi sin samuros lo vamos a acabar en esta pared que ya en muchas ocasiones hemos hemos acabado su eternamiento ya y que hay un poema de Ethan y lo vamos a leer de nuevo pero hoy sobre todo y nos vamos a despedir aquí yo os agradezco mucho toda la atención que estáis prestando ¿no? porque la atención hay que saber darla y también hay que saber recibirla y mi agradecimiento de que tú estés compartiendo este momento conmigo y con esta gente que ya somos una gran familia pues vamos a leerlo y Nuria Pepe José Luis Goyo Rosa José Antonio Fina Juanjo muchas gracias muchas gracias y dice así soterra 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 pasa por debajo de la tierra soterra soterra que no queremos guerra policías policías no queremos ver las vías pobre gente que está enfrente de ese muro tan oscuro pobre gente que está pendiente de que no le hagan un puente soterra soterra pasa por debajo de la tierra